A partir de este momento, locutores, periodistas, productores y enviados al lugar de la noticia, iniciamos Cartagena al día. Ya estamos al aire por la Galactica Radio punto com, la primera digital de Cartagena. Sonidos que integran el mundo. Todos los medios de difusión nos dan noticias de preocupación, por eso hoy te quiero expresar el motivo de mi canción. Sé que estás viviendo una situación difícil de gran conmoción, pero te quiero presentar al señor de la solución. Y es que yo te traigo, te traigo buenas noticias. El que calma la tempestad, suple tu necesidad. Que estén todos muy entregados a Dios. Bueno, escuchemos de fondo esta nota de muy buenas noticias. Noticias. Noticias para toda la audiencia y aquí están nuestros titulares. Atención, mucha atención, alcalde mayor de Cartagena, el doctor William Dauchamá y el gobernador del departamento de Bolívar, el doctor Vicente Bledesca, en encuesta que se realiza sobre el manejo de la situación de la pandemia del coronavirus y las atenciones que han desarrollado pasan examen, gobernador y alcalde del departamento de Bolívar. Claro que lo raro aquí es que superan al presidente de la república, al alcalde de Cali y al alcalde de Medellín. Como que estuviéramos en un mundo raro, ¿no? Pero de todas maneras lo superan de acuerdo a esta encuesta. DAT habilita nueva línea para trámites no presenciales. De Cartagena siguen saliendo vuelos humanitarios rumbo a los Estados Unidos. Saxa cumple con todos los protocolos que se exigen para este tipo de eventos. Calzada de servicio entre las Américas y Solarium opera en doble sentido. El cambio arrancó desde el día de ayer, 11 de mayo. Ha informado la concesión costera de Barranquilla. Estados Unidos con 1.3 millones de casos y 80.000 muertes sigue culpando a China. Hágame el favor. Ecopetrol entrega 2.000 ayudas humanitarias al distrito. Durante tres meses, guías turísticos de Cartagena recibirán incentivos económicos. A la cárcel de Ternera, el venezolano capturado por extorsión a turista croata. Arribó a Cartagena, mucha atención, el Hyundai Hub, portacontenedor más grande que ha llegado a Cartagena. Registraduría Nacional del Estado Civil anuncia que amplía hasta el 25 de mayo la suspensión de atención presencial en todas las sedes del país. Alcalde de Medellín propone a la ciudad para los torneos con Mebol. Volvió al Real Madrid a entrenamientos y en esta ocasión estuvo James Rodríguez. Y vamos a ampliar sobre los 10, las 10 inquietudes del ministro del Deporte para el protocolo del fútbol. Sus titulares, mi estimado Oscar, a esta hora de la mañana en Cartagena al día. Por aquí, por la Galáctica Radio punto com. La digital de Cartagena, la primera digital de Cartagena. Ejel, muy buenos días. Gracias por la invitación y compartir con usted junto a todos nuestros oyentes en Cartagena al día. Estos son mis titulares. A 10 llegan los municipios infectados por COVID-19 en el departamento de Bolívar. Cartagena aumenta los homicidios en los últimos tres meses. Cámara Colombiana de la Construcción Capítulo Bolívar registra una disminución grave de la construcción en este departamento. Concejal del Partido Verde solicitó a la Administración Distrital trabajar por la salud mental de los jóvenes y adultos en la ciudad de Cartagena. Arranca el plan de alimentación escolar en 11 instituciones educativas del distrito. Y el heraldo entrevistó al presidente del Senado, Lidio García, que dice que las sesiones del Congreso solo podrán ingresar los empleados necesarios. Y no se olvide de la información económica en donde la Contraloría General de la Nación alerta sobre la divulgación de programas y estrategias de comunicación planificadas y seleccionadas contra el COVID-19. Cartageneros, el coronavirus no es un juego. Nos puede dar a todos y las consecuencias pueden ser fatales. Detengámoslo. Hacerlo es muy fácil. Lávate las manos con frecuencia. Quédate en casa. Cubre nariz y boca al toser o estornudar. Evita el contacto físico. Me quedo en casa y pongo de mi parte. Cartagena contra el coronavirus. Cartagena al día. Con Ejel Ortega y Oscar Lora. ¿Por qué vas a sentir amor del bueno? ¿Y si quieres saber de tu pasado? Es preciso decir una mentira y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has sabido. Bueno, qué hermosa canción. La voz bellísima de Pedro Vargas y Julio Iglesias. Cantantes que yo creo que ya no regresarán. Y preciso para hablarte en estos momentos de un mundo raro, un mundo raro, porque mi estimado Oscar, se acaba de dar la calificación de los alcaldes y gobernadores por parte de las firmas especializadas en encuestar. Así han calificado a Dau y a Ablel. La emergencia sanitaria por el coronavirus ha permitido medirle el aceite a los gobernantes municipales, distritales y departamentales. Algunos han sobresalido, otros se han quedado, han estado por debajo de los requerimientos. La encuesta la hicieron para 1848 personas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Manizales, Villavicencio y Pasto. Atención que estos son los resultados, Oscar y Dolora y compañeros. El gobernador de Bolívar, Vicente Bley, y el alcalde William Dau no ocupan los primeros puestos de esta lista. Lo cierto es que pasaron este examen, pero su gestión fue aprobada por cientos de ciudadanos, incluso por encima del presidente Iván Duque. Las dos gestiones con mayor aprobación sobre esta pandemia han sido para Carlos Caicedo, del Magdalena como gobernador 89.3, es el porcentaje. El del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que realmente está viviendo una situación súper difícil, con el 87.5 de favorabilidad. Para Vicente Bley, ocupa el sexto puesto entre 13 gobernantes con el 67%. En cuanto a las alcaldías, habría que someterlo al ejercicio estricto de la objetividad de cómo se ha manejado el tema de alistamiento, el tema de prevención en la ciudad de Cartagena. Tres mandatarios se ubican por encima del 80%, se trata de la alcaldesa de Santa Marta, Birna Lisi, Johnson Salcedo con un 86%, el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Jarvan Ortiz con el 84.9 y por último la alcaldesa de Bogotá, Claudia López con el 80%. Aquí es donde yo digo que estamos en un mundo raro, que es un mundo raro, porque uno ha visto la gestión y muy a la distancia de la manera como se han ido disminuyendo las situaciones y cómo se han ido trabajando de manera diligente en una ciudad como Medellín, que ya este lunes, hoy, abre sus puertas gradualmente para que la gente vaya retornando, eso sí, con las medidas disciplinarias y con los requerimientos que se quieren desde el punto de vista de la bioseguridad, volver e ir tratando de entrar en la normalidad. El ranking es el siguiente, el amigo Billy Dow, que más adelante ustedes los van a escuchar, que lo tengo por aquí cerquita, visitando a un paciente, a un muchachito de 17 años que fue avaliado, ahorita se los voy a enviar, lo vamos a escuchar aquí en su recorrido por las diferentes calles, obtiene una aprobación del 68% a la pregunta cómo ha sido su trabajo para enfrentar la crisis, su calificación estuvo por encima, la crisis del coronavirus, del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y por encima del presidente Iván Duque. ¿Cómo se mide esto? De pronto por popularidad, por populismo o por acciones concretas que vayan en beneficio de satisfacer las necesidades manifiestas, gobernados de sus ciudadanos, de pronto porque el vocabulario es el que más llega, pero si vamos a medir lo que está pasando en el Pozón y lo que está pasando en Cartagena, bueno, con relación a lo de Medellín, por eso los dejo con esta canción hermosa a esta hora de la mañana, hombre, Mundo Raro, a dos voces, Pedrito Vargas, y Julio Iglesias. Una mentira, y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, y que nunca salió, porque yo a donde voy... Porque las noticias son muchas, y tú debes estar enterado, Cartagena al día. Bueno, todo es cuestión de percepción. De todas maneras, no se trata hoy de decir si el alcalde lo hace bien, si lo hace mal. Aquí lo que necesitamos, o el gobernador, necesitamos es realmente pasar las acciones, acciones donde salvemos vidas. Hay un grado de preocupación en los diferentes sectores de Cartagena. Hoy hemos invitado al candidato a la alcaldía, ex-candidato a la alcaldía de Cartagena en dos oportunidades, concejal en dos oportunidades, y ante todo un ciudadano preocupado por la situación que se está viviendo y la realidad que estamos atravesando. Escuchemos al doctor Andrés Betancourt en su análisis sobre la situación y lo preocupante que está este tema del COVID y las atenciones en los centros de salud y los alistamientos que deberíamos tener en el día de hoy, cuando se está anunciando desde el Gobierno Nacional que habrá una atención especial para el caso de Cartagena. Pero aquí está una postura muy coherente por parte de Andrés Betancourt. Ya vamos a cumplir casi 60 días de estar en cuarentena. Seguimos encerrados, pero a la vez las cifras son alarmantes. Tenemos la segunda tasa de letalidad más alta del país. Diariamente son más contagiados. En el día de hoy ya casi vamos a llegar a 600. Y una tasa de letalidad casi del 10%. De verdad que la situación es preocupante y por eso he tenido la responsabilidad de presentar algunas alternativas para que expertos y para que la sociedad la pueda discutir y el alcalde y su equipo de gobierno puedan tener otra alternativa. Y la he dividido en seis partes. Me he basado mucho en la experiencia de Chile. Chile es un país que hoy tiene casi 27.000 contagiados y menos de 300 muertos en ese país. Ellos han tomado una estrategia que me ha llamado mucho la atención y que incluso en Cartagena la están tomando algunos sectores y en el mismo departamento de Bolívar. Que son cercos epidemiológicos territoriales. Y esa es mi primera recomendación. Yo noto como los habitantes de Martínez Martel con un vecino como el que tienen del mercado de basurto tomaron la decisión de cerrar su barco y lo mismo hizo Palenque. Cuando hablo del cerco epidemiológico territorial me refiero a eso. Y no tiene que ser solamente en los barrios sino lo pueden hacer por sectores, lo pueden hacer por localidades, lo pueden hacer en los corregimientos. Pero indudablemente nosotros hoy tenemos más de 100 barrios con personas contagiadas con el coronavirus. Y esto pienso que puede servir mucho para evitar esa contaminación cruzada. Esta medida será por los próximos 15 días o por los próximos 21 días. Pero le vamos a dar un plazo ya perentorio a esta cuarentena. Que es un tiempo para evitar la movilización ciudadana entre sectores afectados a sectores no afectados o libres del COVID. Y tendríamos el tiempo para proteger la población no infectada y permitir que la población infectada se pueda recuperar. Segundo, ese cerco epidemiológico territorial nos va a permitir abrir el sector económico territorial. Eso quiere decir que los habitantes del nuevo bosque, los habitantes de los corales, se pueden mover entre sí en el barrio donde están. Y puede abrirse el comercio, incluso los restaurantes, las peluquerías. Pero sí, solo sí, aquellos que vivan allá y ahí y los que trabajen allí. Esto va a ser también muy beneficioso porque la gente va a poder salir de sus casas y al mismo tiempo empieza a reactivarse lentamente la economía. Tercero, la entrada y salida territorial y es un tema bastante crítico y bastante sensible. La condición exacta es que teóricamente nadie podrá salir de su barrio ni nadie diferente a que viva en el barrio podrá entrar. En cada barrio hay una iglesia y cada barrio tiene una Junta de Acción Comunal. Saben quiénes son los moradores. Evitar la entrada y salida de personas que no vivan en el barrio va a ser fundamental por los próximos 15 días. Y ahí hay que empoderar a esta Junta de Acción Comunal. Podrán salir de su casa y hacer una vida casi normal dentro de su territorio, cumpliendo las normas de bioseguridad. Todo el mundo con su tapabocas, con sus guantes, con su protección ocular, porque también por la conjuntiva del ojo también se puede entrar el virus. Y estar protegidos, pero podemos llevar una vida cada uno en su barrio. Y solo podrán salir quienes después de hacer un examen y evaluación rápida se certifiquen diariamente como no portadores y o agentes de cero riesgo. Eso quiere decir que si hay una persona que trabaja en Mamunal y que vive en Blas de Leso todos los días en ese cerco epidemiológico territorial, allí se tendrá que tomar la temperatura y allí se tendrá que certificar de que es una persona que no es hoy sintomática del COVID. Cuarto, el análisis socioeconómico por estratos. Creo que de las grandes debilidades que han tenido las medidas de pico y cédula y género en la ciudad de Cartagena es que el hambre agobia a la gente y la gente sale. Y esto nos lleva a que las necesidades existan y coexistan con la indisciplina social. Esto nos lleva a establecer un cerco epidemiológico territorial pero con zonas de mucho cuidado. En los barrios de estrato 1 y 2 se está aumentando, se está aumentando el COVID a diferencia de los estratos de 4, 5 y 6 donde aumentaron pero ya la curva empieza a aplanarse. Quinto, los puntos críticos y la informalidad. En Cartagena he podido evidenciar varios puntos críticos. Primero, la playa. La playa se ha mantenido cerrada y se ha disminuido el uso de la playa y está bien. Pero ahí hay una gente que vive de la playa, del consumo y del comercio de la playa. Están en un censo. Esta es una población que se tiene que atender. Segundo punto crítico y es uno de los más sensibles, es basurto. Es la despensa y el punto de mayor potencia comercial y laboral de la ciudad. A estas personas hay que anotarlos en una lista porque los tenemos que atender. Por los próximos 15 a 21 días tenemos que atenderlos, tenemos que llevarles ayudas humanitarias. Pero ellos no pueden ir al mercado de basurto. Basurto hay que cerrarlo. Cosa también que podemos hacer es trasladar el mercado a mercados sectoriales y que estas personas que venden plátano en el mercado basurto, que venden pescado, o que venden sus frutas, también lo pueden hacer en sus barrios mientras tanto. El tercer punto tiene que ver con Transcaribe. Transcaribe, como está, que está funcionando a menos del 25% de su capacidad operativa, está dando pérdidas. Si está dando pérdidas con su capacidad normal, ahora está dando muchas más pérdidas. Hombre, o se sigue un protocolo muy, muy claro de cómo manejar Transcaribe, de solamente muy pocas personas podrán montarse, o por el contrario, el Transcaribe también habrá que apagarlo durante los próximos 15 días. Esto generará unas pérdidas operacionales, claro que sí, y hay que sumarlas porque después hay que responder y hay que resolver esta situación. Tenemos que evitar que el coronavirus se vaya y se transporte en los buses y en las busetas. Las busetas también hay que pararlas. Ese transporte público nos está generando transmisión cruzada del coronavirus. caso especial los informales. Los informales de igual forma están en unos censos. Es una población que hay que atender. Esta población, junto a las personas que están en familias en acción, las madres comunitarias, están identificadas en el CISBEN, en familias en acción. Vamos a enfocarnos en ellos. Vamos a proteger su sustento alimenticio durante estos próximos 15 a 20 días. Yo creo que entre la gobernación, el gobierno nacional y la alcaldía de Cartagena y todos los sectores de la ciudad se puede generar una bolsa para apoyarlos. Por último, el tema de los servicios públicos. Limitar a cero las lecturas de medición de servicios públicos. Es un tema que le preocupa mucho a la ciudad. Entonces, la gente sale desesperada al rebusque porque le van a cortar la luz, porque le van a cortar el agua. Y si bien es cierto, hay decretos presidenciales y hay muchas ayudas y decisiones que evitan que se hagan cortes. La gente se angustia porque el recibo sigue llegando, por la cuenta del banco sigue llegando. Limitar a cero las lecturas y esperar durante estos 21 días para activar las mediciones. Y con ese dato del consumo del mercado de Hogan, hacer una negociación con las empresas de servicios públicos y llamar al gobierno nacional y decirle aquí está esta factura y tenemos que obtener un subsidio o tenemos que prorratearla o tenemos que generar alguna ayuda para las familias en ese sentido. De esta forma, yo he querido presentar varias alternativas más allá de la estrategia de aislamiento, de toque, de queda y del pico y cédula para el distrito de Cartagena. Hoy, el distrito debe replantear ideas que contengan la propagación, que concienticen a la gente y permitan subsanar la ausencia de medidas contingentes en salud que ya no se hicieron o que están muy lentas. Seguramente, estas ideas podrán ser motivo de discusión y de debate. Y por último, decirles que esta propuesta se la he enviado al señor alcalde y a su equipo de gobierno para que sea debatido. Muchísimas gracias y espero volver a estar en contacto con ustedes. Nautilus Plaza Restaurante Bar, la casa del rico marisco. Nautilus, para pasar los mejores momentos en San Diego, donde se inicia el cordón amurallado, está Nautilus Plaza Restaurante Sport Bar. Porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado. Cartagena al día. Ya son 10 los municipios en el departamento de Bolívar que tienen casos confirmados de coronavirus. El último municipio que entra dentro de la lista es Villanueva, en el que hay un reporte de dos casos en esa localidad. Se convierte entonces en el décimo municipio en el departamento. De estos 10 municipios, Turbaco lidera la lista con 23 casos seguidos por Tarajona con 11, Santa Rosa tiene 8 contagios confirmados, Turbana 3, Magangue y Villanueva le siguen con dos casos, mientras que María Lavaja, Barranco de Loba, San Cristóbal y Calamar han reportado de a un caso. En el mes inmediatamente anterior el único paciente en Calamar falleció por complicaciones del COVID-19 en el reporte que se entrega por el Instituto Nacional de Salud en el día de ayer, el lunes, el único dice el informe que Cartagena sumó 56 nuevos casos y 5 muertes con lo que ha alcanzado su récord por decesos en un día durante esta pandemia. La ciudad alcanzó 689 contagios sumando las cuentas de Cartagena, Bolívar es el sexto departamento en Colombia con más casos llegando a 742 casos en lo que tiene que ver entonces con este tema del COVID-19 que ha venido afectando en lo que tiene que ver con las personas que fallecieron en la ciudad de Cartagena se trata de un hombre de 78 años de edad que padecía presión alta y cardiopatía isquémica, un hombre de 68 años con insuficiencia renal aguda, un hombre de 92 años con morbilidad EPOC, una mujer de 83 años con cardiopatía y desnutrición según el reporte que entrega la autoridad respectiva de salud una desnutrición proteíno proteiro calórica y una mujer de 75 años cuyas morbilidades están en estudio estas son las cifras pues que se entregan a propósito de lo que tiene que ver con el virus el COVID-19 según las cifras a nivel nacional los casos se han aumentado en Amazonas hay 718 Meta 927 Atlántico 1022 Valle del Coca 1367 y Bogotá 4305 casos yéndonos pues desde la ciudad de Cartagena hacia la capital de la república que es donde más casos hay en este momento en el departamento se suman 742 casos en lo que tiene que ver entonces con el coronavirus o el COVID-19 Cartagena al día por lagaláctica radio punto con bueno Oscar y noticias que yo creo que son importantes y que nos colocan en una en un plano referencial que no hablan mal de Cartagena sino que hablan bien de las empresas nuestras tiene que ver con el aeropuerto internacional el aeropuerto internacional Rafael Núñez que ha efectuado varias operaciones en los 54 días de aislamiento preventivo obligatorio en el país Cartagena como ciudad turística no fue la excepción por la que decenas de extranjeros han sido beneficiados gracias al gobierno colombiano que ha autorizado vuelos de carácter humanitario en medio del aislamiento preventivo preventivo y obligatorio en el aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena de acuerdo al decreto presidencial 439 del 20 de marzo del 2020 se siguen dando operaciones mínimas pero se siguen dando acatando las medidas de prevención dispuesta en este sentido la terminal aérea ha tenido que atender 6 vuelos humanitarios durante estos 54 días de aislamiento preventivo obligatorio vuelos humanitarios aerolínea KML el día 27 de marzo destino Países Bajos número de pasajeros 130 el avión fue el BOI 787 de la aerolínea KLM despegó del aeropuerto internacional Rafael Núñez ese día a la 1 y 55 y llegó a Ásterdam a las 4 y 20 de la mañana el avión fue piloteado por el capitán Jürgen Van Becky e hizo escala en Bogotá donde recogió personal de la embajada y los últimos turistas salieron de la capital a los cuales no se les permitió desembarcar aerolínea Spirit 6 de abril destino Fort Lauder número de pasajeros 114 el vuelo venía proveniente de Medellín llegó a Cartagena a las 1 y 41 de la tarde aterrizó en Fort Lauder Florida hacia las 6 y 30 de la tarde este vuelo permitió a 114 ciudadanos norteamericanos residentes permanentes legales regresar a los Estados Unidos aerolínea Spirit fecha 15 de abril Fort Lauder número de pasajeros 93 en ese vuelo se evacuaron 93 norteamericanos que estaban varados en Cartagena por cuenta de las medidas de restricción en el transporte aéreo implementada frente a la emergencia sanitaria por el COVID antes de abordar los pasajeros pasaron por un control de temperatura realizado por el Davis el vuelo NK 6331 operado por Spirit llegó desde Aruba con 60 personas sin embargo ninguno se bajó aerolínea Spirit el día 23 de abril Fort Lauder nuevamente 151 pasajeros vuelo NK 633 que aterrizó en el aeropuerto Rafael Núñez hacia las 1 y 45 de la tarde de manera que las operaciones se han dado el último vuelo se dio el pasado lunes con apertura de 4 counter de las aerolíneas para el registro de los pasajeros el vuelo salió de la Florida Estados Unidos llegó a Aruba aterrizó en la ciudad a las 12 y 55 y de aquí de Cartagena salió a eso de las 3 de la tarde de manera que Saxa el aeropuerto internacional Rafael Núñez acogiéndose a los decretos presidenciales le cumple al mundo con los vuelos humanitarios noticias buenas para Cartagena y también para esos turistas que se habían quedado pernoctando por culpa de el COVID-19 aquí en la ciudad de Cartagena estaban atrapados acá en Cartagena de ahí mi estimado Oscarito Lora sé tu mejor versión sé desarrollo matrículas abiertas para el segundo periodo dos mil veinte en toda nuestra oferta de programas técnicos laborales realiza ya todo el proceso de inscripciones de manera virtual en www.confinalco.com sé desarrollo más competencias mejores oportunidades más información al tres veinte cinco cuarenta y dos cincuenta y dos noventa y tres vigilado supersubsidio Cartagena al día por la galáctica radio punto com una nueva línea telefónica ha puesto en marcha el departamento administrativo de tránsito y transporte DAC con el objetivo de realizar trámites no presenciales que permitan a los usuarios realizar sus procedimientos sin moverse de la casa mucha atención estas son las líneas a las cuales los usuarios podrán acceder y ya están habilitadas el tres dieciséis cuatro cuarenta y seis ochenta y seis cero cuatro opera de lunes a viernes de ocho a doce del día repito tres dieciséis cuatro cuarenta y seis ochenta y seis cero cuatro opera de lunes a viernes de ocho a doce del día y de dos a cuatro el usuario podrá agendar su cita para programar los trámites que requiera la señora director del tránsito la señora síndrica amargo está muy pilosa está trabajando y dice que se ha tomado esta medida poniendo a funcionar esa plataforma de registro único nacional de transporte RUM que permite la validación de los usuarios eliminando el uso de huelleros como precaución sanitaria en la contención del contagio del coronavirus mire estos son los trámites que usted puede realizar modificación acreedor prendario cambio blindaje cambio color o de color cancelación de la matrícula certificado de tradición duplicado de licencia de tránsito duplicado de placa inscripción alerta levantamiento alerta matrícula inicial grabación de vehículo motor chasis serie trámite transformación traslado de cuenta traspasos traspaso indeterminado permiso de circulación permiso de cierre de vía trámites del registro nacional máquinas agrícolas RNMA expedición de tarjeta de operación duplicado de tarjeta de operación renovación de tarjeta de operación vinculaciones transporte público desvinculaciones de transporte público línea para inmovilizaciones y comparendo es importante recordar que la línea telefónica 300 668 6822 allí los usuarios pueden solicitar información para tramitar su procedimiento con relación a el tema de las inmovilizaciones pago de comparendos pagos de derechos de tránsito pagos de cuotas de acuerdos de pago y nuevos acuerdos de pago en consecuencia como se lo habíamos dicho una nueva línea al servicio de los usuarios que la repetimos en la 316 446 8604 colocó desde esta semana desde el día de ayer pero que ya está funcionando el departamento administrativo de tránsito y transporte en la ciudad de cartagena de indias que orienta y que tiene como directora a sindri camargo oscarito realizar tu crédito de liberanza desde casa con confenalco es muy fácil solicítalo ya a través de nuestro whatsapp 320-578-0547 o en www.confenalco.com allí también encontrarás los requisitos y paso a paso para tu solicitud aplica para empresa con convenio de liberanza confenalco y tú siempre juntos vigila el supersubsidio cartagena al día según el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses en su página web cartagena es la sexta ciudad con mayor número de homicidios en el primer trimestre del año 2020 cartagena tiene un total de 47 asesinatos entre enero y marzo con capitales con más homicidios está bogotá 258 cali 186 medellín 82 barranquilla 69 y cúcuta 55 en total en colombia hubo más de 2.400 homicidios en el primer trimestre del 2020 en la costa caribe después de barranquilla y cartagena las ciudades con más hechos de sangre son santa marta con 34 y montería con 23 de esos 2.456 homicidios en colombia 2.245 víctimas fueron hombres y 210 fueron mujeres con relación al año inmediatamente anterior en el mismo periodo los asesinatos fueron de 2.724 en donde 2.507 fueron hombres y 217 fueron mujeres en las cifras que maneja cartagena como vamos en 12 días de mayo no han ocurrido homicidios en la capital del departamento de bolívar ni en los corregimientos aledaños que hacen parte del círculo de la policía metropolitana de cartagena y bolívar como son turbaco turbana arjona villanueva clemencia y santa catalina a quienes no se les no les fue bien en esto fue a los jóvenes que fueron linchados por la comunidad a principios de mes tras ser sorprendidos robando en una casa en el barrio arroz barato y dos presuntos delincuentes que fueron abatidos por la policía metropolitana en enfrentamientos que sucedieron el pasado 8 de mayo apenas 12 horas de diferencia en los barrios de san pedro martir y el barrio de santa rita entérate de lo que está pasando en cartagena colombia y el mundo cartagena al día bueno y en las últimas horas un ciudadano venezolano ha sido capturado por extorsionar a un turista croata esta es una noticia un tanto especial una noticia interesante una noticia que tiene su su parte novelesca sostenía una relación sentimental este extranjero ha sido capturado en el centro histórico en un operativo desplegado por el gaula de la policía él sostenía una relación sentimental con su víctima en las últimas horas en una de las salas de audiencia del centro de servicios judiciales un juez de control de garantía delegado ante el gaula de la policía nacional ha cobijado con medida de aseguramiento a Pedro Miguel Ordóñez Peña un venezolano de 24 años capturado en flagrancia en el centro histórico sector Lamatuna por el delito de extorsión el tipo ha sido capturado cuando recibía un pago de 300 dólares a cambio de devolver la información financiera sustraída a la víctima que era una turista de nacionalidad croata con quien había compartido una relación sentimental por dos meses la historia dice el amigo fue abordado por la policía del gaula en medio de un plan de anti extorsión este hombre habría empleado el uniforme e implementos de una reconocida plataforma de servicios a domicilio para erudir los controles policiales de pico y cédula e ingresar al centro histórico donde recibiría el pago de la extorsión dicen las autoridades que gracias a la confianza de la víctima una ciudadana de nacionalidad croata en el gaula de la policía nacional la joven turista denunció las demandas extorsivas para la devolución de sus tarjetas de créditos y débitos e información financiera cabe destacar que el victimario abordó a la turista croata a su llegada a la ciudad heroica cuando departía en una de las discotecas ubicadas en la calle de la media luna en el barrio gexemano sitio frecuentado en su mayoría por ciudadanos extranjeros donde fue abordada por este venezolano iniciando una relación sentimental que se extendió por cerca de dos largos meses en uno de estos encuentros cuando la víctima descansaba este hombre a través de el reconocimiento facial accedió al dispositivo móvil obteniendo información privilegiada de cuentas de correos y tarjetas de créditos virtuales y ha cometido el abuso de modificar las contraseñas para limitar el acceso cuando la joven turista decidió terminar la relación el suso dicho inicia las exigencias extorsivas por 300 dólares cerca de un millón doscientos mil pesos a cambio de regresar la información y el acceso a las cuentas las personas víctimas de extorsión pueden denunciar a la línea gratuita unos 65 del gaula de la policía para poner en conocimiento de estos hechos evitando a afectar la tranquilidad y el patrimonio económico de los cartageneros bolivarenses y de los que nos visitan de manera que esta ha sido la historia entre una croata y un venezolano que quiso pasársela de vivo quiso avionar a la joven croata y la policía le echó mano seguimos avanzando en esta mañana en nuestro espacio en nuestro informativo cartagena al día lo último con las noticias por aquí con la primera digital de cartagena lagaláctica radio punto com en momentos difíciles sabemos la importancia de contar con quienes nos brindan siempre un apoyo incondicional juntos saldremos adelante disfruta del tiempo en casa recuerda historias de los abuelos cuentos canciones y juegos que hagan de esta difícil época momentos especiales con fenalco y tú juntos en casa vigila de supersubsidio cartagena bueno y hasta que por fin se han acordado de la gente que trabaja en el sector del turismo doscientos serán los servidores del sector que se van a beneficiar ha llegado esta información por parte de fontur que es el fondo nacional del turismo van a beneficiar a doscientos servidores de este sector que tendrán una mano tendida por parte del gobierno le van a dar quinientos ochenta y cinco mil barritas la idea es que los guías cumplan con las siguientes reglas tarjeta profesional de guía de turismo inscripción activa y vigente del RNT no hacer parte del programa de ayuda social o haber recibido algún beneficio por parte del estado también pueden entrar a mirar el tema de los incentivos económicos en la página fontur.com.co por su parte aquí en cartagena se ha mostrado muy satisfecho el presidente de la corporación de turismo cartagena de indias el doctor Irvin Pérez que dice que este es un importante trabajo que se ha venido adelantando desde fontur articulado con las oficinas de turismo aquí en la ciudad de cartagena entendiendo que todos los sectores requieren la debida atención y que el turismo no podía estar en el último lugar de manera que la muy buena noticia desde hoy 585 mil parra podrán acceder 200 trabajadores del sector del turismo que tienen que cumplir con algunos requisitos aquí en la ciudad de cartagena durante tres meses van a recibir esta platica porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado cartagena al día bueno y ecopetrol como lo había prometido entregará dos mil ayudas humanitarias aquí en el distrito de cartagena que bueno lo que está pasando que el sector privado sigue apoyando en la misión de atender a la población vulnerable durante esta emergencia sanitaria llamada COVID-19 ecopetrol ha donado en el día de ayer dos mil mercados que serán distribuidos entre las comunidades más necesitadas de la ciudad en el acto de entrega que se hizo en la base naval estuvo la asesora de despacho la señora Mónica Fadul el director de la oficina para la gestión del riesgo el señor Fernando Abello Ernesto Gómez gerente de la refinería ecopetrol quien también ha explicado que las dos mil ayudas humanitarias para cartagena hacen parte de una donación que como empresa vienen haciendo en toda la región caribe y por supuesto en otras partes del país ellos apoyan en la atención a la población que está sufriendo en medio de la pandemia ecopetrol entrega ayudas humanitarias que consisten en trajes de bioseguridad y elementos hospitalarios reafirmando el compromiso decidido con Cartagena y la región también son conscientes de que nada satisface al ciento por ciento cualquier tipo de entregas pero ecopetrol siempre estará listo estará allí para manifestarse de manera solidaria de manera que es uso de muy buen recibo la entrega de dos mil ayudas humanitarias por parte de ecopetrol al distrito de Cartagena y hay una gran satisfacción por parte de ecopetrol y por parte de su gerente aquí en Cartagena el gerente de la refinería el señor Hernando Gómez sigue avanzando la mañana estamos en Cartagena al día Oscarito Lora que más nos tienes entérate de lo que está pasando en Cartagena Colombia y el mundo Cartagena al día según cifras entregadas por la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol Bolívar en mayo cayó la compra de vivienda un veintitrés por ciento con seis mil ciento nueve unidades vendidas de las tres mil setecientos cincuenta y ocho unidades correspondientes a viviendas de interés social y dos mil trescientos cincuenta y y una que no corresponden a viviendas de interés social los lanzamientos de viviendas también disminuyeron lo que representa una caída del cuarenta punto ocho por ciento con respecto al periodo del año inmediatamente anterior en el reporte que entrega Camacol el informe señala que hubo una disminución significativa en uno de los indicadores claves para entender el comportamiento de la oferta y demanda de proyectos en el departamento de Bolívar como lo son los despachos de cemento gris que registran treinta y nueve mil seiscientas noventa y tres toneladas lo que representó una disminución del treinta y siete por ciento la construcción es de las actividades que más jalona la economía nacional siete de cada cien colombianos ocupados en el país laboran en este sector según cifras del departamento nacional de estadística danes lo que se traduce en un millón seiscientos veintiún mil trabajadores el siete coma un por ciento de la mano de obra de el país las afectaciones de la construcción se comenzaron a percibir desde el inicio de la cuarentena en cartagena el dieciséis de marzo pasado y del alistamiento obligatorio que rige desde el veinticuatro de marzo que se han extendido en dos ocasiones según el gremio el impacto es negativo no sólo se debe a la suspensión de las actividades sino también a las limitaciones de los canales para comercializar los inmuebles en lo que tiene que ver entonces con las cifras que entrega la cámara colombiana de la construcción Camacol en el departamento de Bolivar ahora los sábados en la galáctica radio punto com son de galáctica mix a partir de las ocho de la noche conéctate con las mejores mezclas y disfruta de la mejor música en la galáctica radio punto com sábados de galáctica bueno y hay noticias curiosas y esta noticia de el orden internacional pero todo 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 lo que pasa con los estados unidos le interesa al mundo entero y todo lo que diga el señor donald trump repercute a nivel mundial y genera feedback en todos en todo el continente y en toda la región estados unidos sigue alimentando la hipótesis de la responsabilidad de china en la presuntamente participación en la información sobre la gravedad de el covid-19 al ocultar información esta enfermedad que todavía hoy no se ha podido frenar el avance en diferentes países del mundo ayer en información que ha llegado bien temprano ahora 18 fiscales estatales identificados como del partido republicano el mismo del presidente donald trump donald trump pidió al congreso investigar al gobierno chino por el manejo de la enfermedad informes recientes sugieren que el gobierno comunista chino ha ocultado a propósito y con conocimiento de información sobre la gravedad del virus al tiempo que almacenaba equipos de protección personal por ahí está rezando una carta enviada por los fiscales a líderes del congreso entre ellos a la presidenta de la cámara de representantes la demócrata nancy pelosi y al señor mix mcconnell él es el representante de y líder republicano en el senado la misiva respalda la tesis esgrimida por el secretario de estado el señor Mike Pompeo quien afirmó durante una reciente entrevista a la cadena de televisión ABC que el gobierno de Estados Unidos tiene una enorme cantidad de pruebas de que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan algo que desde Pekín se está negando los fiscales cuya acción se suma a una demanda presentada el pasado 21 de abril contra el gobierno de China el partido comunista chino y funcionarios institucionales de ese país piden responsabilizar lo que quiere decir que los fiscales cuya acción se suma a una demanda presentada desde el pasado 21 de abril por Missouri contra el gobierno de China el partido comunista la demanda es contra el partido comunista chino y funcionarios institucionales o funcionarios de esa institución de ese país de manera que a ellos les piden responsabilizar a ellos les piden que respondan por la devastación y destrucción causada por el COVID-19 Estados Unidos emberracado con el tema del COVID-19 y buscando la fiebre en la sábada por los lados de los chinos y dando a entender que aquí lo que hay es una guerra biológica como le parece mi estimado Oscar como le parece esta situación esta noticia que estamos destacando esta mañana porque todo lo que acontece en Norteamérica el coletazo llega acá a la región seguimos avanzando aquí en lagalacticaradio.com la primera digital de Cartagena Cartagena al día con Ejel Ortega y Oscar Lora Bueno y otra de las noticias que esta mañana y el martes llama la atención es esta información extraída de la concesión costera que ha informado que desde ayer 11 de mayo se volvió a reanudar la movilidad en doble sentido entre el Hotel Las Américas y el edificio Solario calzada de servicio en el sector de La Boquilla la medida ya fue socializada con los residentes de la zona y está buscando es la de facilitar la movilidad en este sector de la ciudad los usuarios ya están disfrutando de esta medida desde el día de ayer desde el día de ayer la concesión costera ha dado a conocer que desde el pasado 6 de mayo se vienen atendiendo medidas establecidas y concertadas con el gobierno nacional para reactivar la economía en el sector de la infraestructura se ha retomado el tema de la construcción de la operación del mantenimiento del corredor vial de Cartagena Barranquilla y circunvalar la prosperidad la concesión ha precisado que las obras se realizan bajo un estricto protocolo de bioseguridad para prevenir el COVID-19 con los trabajadores usuarios y comunidades aledañas a el proyecto de manera que en la zona norte se pone a funcionar todos los protocolos establecidos por el gobierno nacional con los protocolos de bioseguridad para prevenir el COVID-19 noticias que vamos entregando esta mañana por aquí por la Galactica Radio punto com la primera digital de Cartagena en Cartagena al día porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado Cartagena al día el concejal Sergio Mendoza del Partido Verde le ha pedido al director del DADIS Álvaro Fortís y a la secretaria general del distrito Diana Martínez Perrocal la articulación con la Secretaría de Educación en la creación de un plan de acción para tratar la salud mental de los estudiantes de las escuelas oficiales y no oficiales durante el tiempo de aislamiento esto tras el aparente suicidio de un menor de 12 años en el barrio de Blandeleso el cabildante dijo que para nadie es un secreto que el confinamiento produce ciertos efectos negativos en la salud del ser humano alterando de sobremanera el comportamiento de los menores de edad el cabildante agregó que los expertos aseguran que en cuarentena debemos tener mayor atención con nuestros hijos buscar actividades que nos unan como familia y evitar el conflicto y no dejarse dominar por el encierro esperemos entonces que las autoridades tengan en cuenta esta situación y la afectación a la salud mental de muchos cartageneros debido a la medida de confinamiento o de aislamiento que se ha adoptado frente a la propagación del COVID-19 entérate de lo que está pasando en cartagena colombia y el mundo cartagena al día una muy buena noticia para los hogares cartageneros y sobre todo aquellos que tienen hijos estudiándose en las instituciones educativas del distrito de cartagena y es que empezarán a entregarse los paquetes alimentarios para preparación en casa de los niños que estudian en estas instituciones de acuerdo al pico y cédula decretado por la alcaldía mayor de cartagena de indias a los padres de familia las principales instituciones educativas que van a empezar a entregar estos alimentos del programa de alimentación escolar son la institución educativa de Pontezuela sede principal la institución educativa San Felipe Neri la institución educativa Fredonia sede principal la institución educativa Nuestra Señora del Camen sede principal y sede Miguel Antonio Lengua la institución educativa Ciudad de Tunja sede principal la institución educativa Langaviota sede principal y sede Moisés Gosaín la JUT y la institución educativa Fe y Alegría el Progreso sede distrital el Reposo son las que estarán empezando a entregar estas importantes raciones alimenticias que hacen parte del plan de alimentación escolar a los cursos o los grados de transición a quinto de primaria mientras que en las islas zonas rural la cobertura es para toda la población estudiantil que equivale a unas 19.614 raciones estos paquetes alimentarios están diseñados para que duren un mes de acuerdo con los requerimientos nutricionales que necesita un estudiante durante el periodo de tiempo antes señalado así lo dijo la Secretaría de Educación Olga Acosta Amel dice que un estudiante o un estudiante de un menor de colegio nuestra señora del Camen señaló que estoy muy feliz porque con esta entrega nos ayudamos mucho en la casa para alimentar a mi hijo recordemos que el plan de alimentación escolar fue adjudicado el mes anterior a la Unión Temporal Alimentación Escolar Cartagena por un valor superior a los 19.900 millones de pesos es decir unos 2.400 y pico millones de pesos menos del precio máximo presupuestado por la Alcaldía Mayor de Cartagena para contratar esto representa más días de servicio para los niños el paquete alimentario para preparar en casa contiene leche en polvo por 500 gramos leguminosa de 500 gramos 6 unidades de huevo 6 unidades de huevo 3 latas de atún 1000 gramos de cereales 250 gramos de panela o chocolate y 250 centímetros cúbicos de aceite o mantequilla con esto se espera que los niños niñas y adolescentes tengan ese aporte nutricional para poder continuar con lo que corresponde a la educación en casa a través de mediación virtual Cartagena al día con Ejel Ortega y Oscar Lora Ejel el presidente del Senado de la República el doctor Lidio García Turbay entregó una entrevista al diario El Heraldo de la ciudad de Barranquilla en el que advierte que al volver a las sesiones presenciales no podrán ingresar escoltas conductores ni visitantes al recinto de la corporación solo los empleados necesarios y que de ser el caso si el gobierno nacional no habilita el transporte aéreo tendrían que trasladarse por vía terrestre también dijo en la entrevista al diario del Atlántico que los senadores mayores de 70 años tendrán que firmar un consentimiento cada quien va bajo su propia responsabilidad afirma el presidente del Senado que ha hecho todo lo posible por mantener las sesiones virtuales para salvaguardar la salud de los funcionarios del Congreso asegura que es mentira como afirma la oposición que no se puede hacer control político desde los computadores ha dicho el presidente del Senado el doctor Lidio García en una extensa entrevista que concedió al diario el heraldo de la ciudad de Barranquilla esperemos a ver qué sucede si finalmente el próximo 18 de mayo los senadores de la república se estarán trasladando vía terrestre o aérea si el presidente lo permite algún vuelo en este caso para los senadores y poderlos llevar hasta la capital de la república y puedan realizar las sesiones presenciales y no tener ningún problema de legalidad en cuanto a las sesiones que realizan en el congreso de la república hey valemía tú sabes por qué la cuarentena en colombia va hasta el 25 de mayo píllate esta vaina compadre la verdad es que todo estaba fríamente calculado colombia tú eres grande el hyundai hub es el portacontenedor más grande que ha llegado a cartagena con 36 metros de eslora y capacidad para transportar 13.154 contenedores el barco hyundai hub se convierte de esta manera en el más grande que ha llegado de nuestra ciudad a la fecha dicen los entendidos que puede transportar 146 mil toneladas de carga paga y hace parte de la flota de el Dix Allianz en el servicio Easy 2 o Easy 2 en el cual participan las navieras hyundai marchand marine de corea hajoy de alemania y un min de taiwán y huan lai de japón estos colosos de los mares arriban al puerto de cartagena gracias a la ampliación que tuvo el canal de panamá en el 2016 que permitió el paso de una nueva generación de barcos con mayor capacidad creados para aprovechar economías de escala y atender el continuo crecimiento del comercio internacional con significativas inversiones en infraestructura tecnología y entrenamiento de sus operadores las terminales del grupo puerto cartagena sociedad portuaria cartagena y con tecar se anticiparon a la apertura de las nuevas exclusas del canal de panamá siendo de las primeras terminales latinoamericanas en prepararse para recibir esta nueva generación de barcos de manera que muy buena noticia para cartagena para ir moviendo la economía el arribo quiero decir del hyundai hub el portacontenedor más grande que ha llegado a cartagena se mueve la platica y eso es lo que queremos que se vaya reactivando la economía de nuestro país y la economía del mundo seguimos avanzando Oscar porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado cartagena al día es él y con el patrocinio de confenalco siempre a tu lado damos lo que tiene que ver información económica y que viene directamente de las cajas de compensación familiar que están ayudando a que miles de familias tengan algún ingreso durante esta cuarentena su caja reporta que ha entregado más de 260 mil millones de subsidios al desempleo y espera llegar al medio billón de pesos es Adriana Guillén quien explicó que han entregado más de 78 mil subsidios para los desempleados ¿qué papel han jugado las cajas durante esta cuarentena? pues realmente las cajas de compensación han jugado un papel muy importante porque hacen parte de varios pilares de la protección social en Colombia y hoy tenemos más de 685 mil empresas afiliadas y llegamos a 9 millones de trabajadores y sus familias que son 11 millones de personas más es decir que los servicios de las cajas llegan a 21 millones de colombianos y en esta crisis se evidencia mucho estos servicios dice la doctora Guillén que se han hecho muy populares porque algo que ya existía desde el año 2012 es el auxilio a el cesante que ha cobrado una vital importancia en tiempos de aislamiento y en tiempos de crisis económica otra noticia económica muy importante y que le interesa al común de los ciudadanos mi estimado Agel es que el ministerio de vivienda ciudad y territorio junto con el ministerio del transporte han dicho que las mudanzas si se pueden hacer y se pueden hacer bajo la perspectiva que el transporte de carga está excepcionado del aislamiento preventivo obligatorio en el que se encuentra el país en consecuencia las mudanzas y trasteos se pueden desarrollar con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad definidos por este sector y algunos requisitos adicionales los interesados podrán realizar mudanzas a través de las empresas legalmente habilitadas para prestar los servicios de transporte de carga pero solo con estricto cumplimiento por parte del interesado y de la compañía quien presta el servicio de carga con todos los protocolos de bioseguridad en noticias económicas también la Contraloría de la República ha dicho que la divulgación de programas y estrategias de comunicación planificadas y seleccionadas contra el COVID-19 en las regiones no está prohibida campañas de difusión en medios locales no pueden ser utilizadas para promocionar partidos políticos o mejorar la imagen de servidores públicos en cargo es necesario que los recursos que se destinan a la divulgación de las estrategias de comunicación para contener los efectos del COVID-19 observen los principios de selección objetiva economía publicidad y planeación ha dicho la Contraloría General de la Nación señaló también el ente de control que son guardianes y promotores de los derechos al trabajo y defensores de la libertad de expresión y de informar y ofrecer a los ciudadanos una información veraz e imparcial el mundo ha cambiado un microscópico virus nos encerró nos puso en la misma línea de vulnerabilidad el hombre sin Dios es nada vienen nuevos tiempos y lo ideal es que seamos mejores seres humanos un mensaje del Colegio Nacional de Periodistas seccional política entérate de lo que está pasando en Cartagena Colombia y el mundo Cartagena al día este muchacho que es alcalde de Medellín Daniel Quintero es un hombre que sorprende cada día está pendiente al más mínimo detalle para buscar la manera de sonar sonar y sonar y poner a sonar a la bella ciudad que el gobierna Medellín está postulándose para ser la ciudad que pueda servir de sede para los torneos de Conmebol mucha atención la alcaldía de Medellín de manera oficial ante la Conmebol para que sea tenida en cuenta como sede de los torneos internacionales el alcalde Danielito Quintero ha ofrecido la capital del departamento de Antioquia con una carta dirigida al presidente de la Conmebol el señor Alejandro Domínguez para que esta sea tenida en cuenta como la sede de la final de la Copa Libertadores de América o Copa Suramericana del 2023 el amigo Quintero Daniel Quintero dice que él es uno de los grandes promotores de esa iniciativa y ha propuesto Medellín para que Medellín pueda resarcirse como una oportunidad de que en caso de que esto ocurra la ciudad se vea beneficiada por la dinámica económica y los beneficios que ofrece una final de tal magnitud los paisas siempre un paso hacia adelante hoy la noticia es esa con la que el alcalde de Medellín distrae un poco le hace un dribbling al coronavirus al COVID y dice vamos a poner a sonar a la ciudad de Medellín de otra manera y se postulan para hacer sede ya sea de la final de la Copa Libertadores de América que ahora se juega desde hace dos años en sedes neutrales o la Copa Sudamérica era muy bien por el alcalde Daniel Quintero en otras noticias los jugadores del Real Madrid incluido el colombiano James Rodríguez han vuelto desde el día de ayer a trabajar tras pasar la pasada semana las pruebas de detección del nuevo coronavirus sin que se encontraran casos positivos luego de los dos meses difíciles que ha vivido España con relación a esta pandemia la noticia repito es ya motivante por todo lo que se ha desprendido con esta situación del fútbol desde tempranas horas de ayer los jugadores merengue han empezado a ejercitarse en la ciudad deportiva de Valdebebas siguiendo el estricto protocolo sanitario impuesto por la liga en que todos tienen que cumplir con los protocolos de entrenamientos individuales con un máximo de seis jugadores en el campo divididos en dos turnos y en varios terrenos de juego los futbolistas del Real Madrid están realizando ya sus primeros trabajos individuales con o sin balón de manera que esa es la noticia Real Madrid ha regresado ha regresado a sus entrenamientos incluido el gran James Rodríguez el gran James Rodríguez también ingresó regresó a entrenamientos en el día de ayer y a propósito de fútbol a propósito de la reactivación económica a propósito de la reapertura de los de los diferentes torneos en el mundo acá en Colombia parece que hay una luz al final del túnel para el tema de el fútbol profesional colombiano miren lo que les voy a decir hay diez inquietudes del Ministerio del Deporte para el protocolo del fútbol el ministro el doctor Ernesto Lucena envió las preguntas a la Federación Colombiana de Fútbol las preguntas relacionadas los torneos de mayores están suspendidos desde el 12 de marzo y por ahora no tienen fecha para reanudarse y están a la espera de las medidas sanitarias que ordene el gobierno dentro del protocolo establecido se debe cumplir el seguimiento a las pruebas de diagnóstico de COVID-19 a todas las personas involucradas dentro de la actividad el control de números de personas autorizadas para la realización de estas actividades el cumplimiento de las normas de protección establecidas por el gobierno nacional y la logística dentro de los clubes y en los estadios protocolos de desinfección de áreas en las instalaciones de los clubes deportivos y estadios se debe garantizar que los estadios cumplan con las normas establecidas en el protocolo como los cuatro camerinos para respetar las distancias acceso y demás aspectos logísticos se debe procurar implementar mecanismo para garantizar el estricto compromiso de los clubes al cumplimiento de los protocolos establecidos se va a proponer la disponibilidad de recursos de quienes sean responsables o sea cómo se va a garantizar la disponibilidad de recursos de quienes sean responsables de los pagos de los text que se van a realizar la logística que esto requiere indica que hay que comprar suministros permanentes de los kits de protección de los elementos como aspersores en los accesos y demás requisitos que plantea el protocolo la dimayor debe garantizar que todos los jugadores profesionales y demás personal de apoyo de los equipos tengan al día la seguridad social y la ARL se tiene previsto un cubrimiento en caso de eventos adversos presentados por COVID por ejemplo los que estén participando tienen que estar dispuestos de manera voluntaria a someterse al protocolo de responsabilidades legales si no cumple se debe garantizar el número máximo de personas que ingresan a los estadios por ninguna razón es ceder este número que debe estar entre 150 y 200 personas de manera que esa es la situación que hoy ha manifestado el ministro del deporte a las dos de la tarde en el sistema cardenal y por aquí por la galáctica radio punto com vamos a ampliar y vamos a debatir todos estos temas deportivos que realmente son del interés general de la audiencia porque todos estamos muy pendientes de la reactivación de las políticas económicas por las cuales se desarrolla el deporte y donde el deporte o los deportes son actores incidentales en la procura de las activaciones y de el retorno al trabajo y la dinámica económica con esto nos estamos despidiendo Oscar no sé que le queda a usted pero ya mañana estaremos en punto de las 5 y 30 de la mañana por aquí por la emisora galáctica radio punto com con Carpagena al día la galáctica radio punto com la primera digital de Carpagena con todas estas noticias esperamos que todo lo que le hemos contado que todo lo que le hemos informado haya sido del agrado de todos ustedes Oscar así es Egel y esperemos que nos sigan escuchando en www.lagaláctica radio punto com y aquellos que quieran compartir este informativo a todos sus amigos le invitamos a que lo hagan a través de la plataforma de Spreaker allí con los galácticos del deporte allí estamos en la plataforma para que ustedes puedan compartir toda esta completa información que tenemos para todos ustedes en Cartagena al día a través de la primera digital de Cartagena www.lagaláctica radio punto com muchas gracias y que Dios les bendiga rica y abundantemente porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado escucha de lunes a viernes desde las 5 y 30 de la mañana por lagaláctica radio punto com Cartagena al día entérate de lo que está pasando en Cartagena Colombia y el mundo con Egel Ortega y Oscar Lora www.lagaláctica radio www.lagaláctica radio www.lagaláctica radio www.lagaláctica radio www.lagaláctica radio Gracias.